Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Platicas con Judy. Y me preguntaron, ¿por qué me veo así de loca? Bueno, encontré un producto. Es este. Y estas valen como $21 y algo en Amazon. Y viene un set de bastantes. Entonces, te durará por, no sé, un mes, dos veces. Les cuento cuando ya se me acaban cuánto me duró a mí. Pero sí. Y me duran una semana, una semana y media si no lloro o si no ando así como que va a rastrear en el ojo. Pero sí. Normalmente me dura totalmente una semana. Y nada, así que empecemos. Les cuento. Usaremos esto. El Foscara de la marca Kiss. Y todo el kit viene junto. Viene hasta con el set de pestañas postizas. Se ve como algo así. Se ve algo así, pero es más pequeñito. Las piezas son más pequeñitas. Y me gustaron, pero no tanto. ¿Por qué no duraron tanto como estas? Entonces, créanme. He comprado un montón. Porque quería como que encontrar las perfectas para no estar siguiendo comprando y seguir comprando y seguir comprando más cosas. Entonces, usamos el mismo kit que nos vino. Este es para la noche. Te lo pones cada noche. Este es el pegamento. El pegamento. Y como que cuando lo sellas. Para que no siga pegándose en el transcurso de los días. Y viene con esto. Que es lo que agarras tu pestaña. Y esta de acá, ¿no? Viene con números. Viene con 16, 14, 12 y 10. Entonces, aquí me hice 16, 14, 14, 12 y 10. Entonces, mientras las estoy pegando, les estoy mostrando cómo hacerlo. Y hacemos el pegamento. ¿No? Se ve como una máscara normal. Entonces lo agarro y hago mucho más en la punta, ¿no? En la base de las pestañas. Lo hago dos veces. Uno, dos. Uno, dos. Y sigo. Uno, dos. No lloraré. No lloraré. Allá al final. Y así, un poquito más acá. Creo que a medida que lo sigas haciendo, se va haciendo más fácil la aplicación de este de acá. Y creo que esto lo vi a alguien en TikTok. Y lo que hacían es que ponían pegamento en la base de la pestaña, ¿no? Así tenía. Como que se asegura más de la pestaña falsa con tu pestaña. Y luego, jalas. Déjame que... Necesito mi... Necesito mi espejo. Jalas. Jalas. Y la pones. Ahí está. Bueno. Ese era el número 16. Ahora vamos con dos catorces. Y esto solo les digo el número en caso, en un caso que ustedes compren la misma. La misma pestañina que yo. Mira. Solo ves. Y lo pones. Es tan sencillo y tan fácil. Y no es que yo esté en contra. No es que esté en contra de las personas que van y lo hacen a esos lugares. O si tú eres de esas que te gusta hacerlo a esos lugares. No le quiero quebrar el negocio a nadie. Pero yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de ir a sentarme. Y de esperar. Y de hacérmelo. Porque no tengo tiempo. Entonces... Pero eso tampoco... Pero tampoco significa que no me voy a ir así. Solo porque no tengo tiempo. Entonces... Claro. Hay que buscarle... Soluciones... A las cosas. Y lo mismo aplicamos más. Más pegamento. Acá. Y seguimos. Nos faltan dos más. Uno aquí. Y no se preocupen que así quede un poquito suelta. Al final vamos. Y la apretamos. Esta es la última. Es bien chiquitita esta. Es súper pequeñita. Pero para que se vea como que natural, ¿verdad? Para que se vea como que... Son estas pestañas. Ok. Lo último. Aquí. En el pegue. Y aquí es donde venimos. Yo trato de quitarle todo el pegamento del utensilio a este. Y aprieto. empiezo de la base. Y aprieto. No creas que duele. Porque no duele. Quito el pegamento para no jalarme ninguna que no necesite. Entonces voy. Y la aprieto de nuevo. Lo hacemos una vez más. En la punta. Y lo aprieto. Creo que me llevé más tiempo en hacerme la cara. Solo con la base, el maquillaje, el rubor. En hacerme las pestañas. Pero voy una vez más. Como en medio. Para que se aseguren. No solo en la base. Pero también en medio. Y ahí. Ok. La parte del pegamento. Si notan que estoy como que hablando bien bajito. Es porque mi niña están durmiendo. En el cuarto. Me tuve que esconder en el baño. Y así es como aplico el sellado. Solo así como toquecitos. Así. Pequeños. Y este de acá viene con el kit también. Overnighter. Y solo te lo aplicas en la noche. Una vez. Cada noche. Y es así. Todo negro. Y solo te lo aplicas así como que. En la base. En las pestañas. Hagamos de cuenta caso que mi cabello se ve hermoso. Bueno me lo acabo de lavar. Pero el punto son las pestañas. Y así quedan. Se ven divinas. ¿No? Creo que sí. Entonces les voy a dejar todo lo que yo hice en la descripción del video. Y si lo hacen porfa avísenme. Quiero saber cuánto les dura a ustedes. Pero sí. Este fue el video de hoy. Suscríbete. Dale like. Mándatelo a tus amigas. Para que todas se ven chulas y hermosas. Y nada. Feliz semana. Adiós.